Bueno, aquí salimos de la casa y vemos que todo está cubierto de nieve y hay que tener cuidado para no resbalarse. Se siente muy diferente al pisar la nieve y se empiezan a humedecer los zapatos, las medias y por supuesto los vehículos deben cambiar las llantas para conducir, deben tener llantas de invierno. Aquí está la zona de la basura, del reciclaje, todo con los contenedores. Y en las calles se pone una sal para que se derrita la nieve. Aquí podemos ver. Aquí en Alemania no hay semáforos, bueno, en general exclusivos para los peatones, sino cebras, que son obligatorias que los vehículos paren para pasar los peatones. Hay que tener cuidado para no caerse. Bien, ahora estamos de camino a los correos. Aquí estamos cerca a un centro comercial que se llama Mercado. Posiblemente entramos ahorita un ratico y podemos ver los coches. Hace mucho frío. Prueba Inácten, la decoración de Navidad. Podemos ver al lado derecho la entrada principal del mercado. Bueno, aquí estamos en el mercado, es un centro comercial. Y claro, aquí hay calefacción, entonces nos sentimos, nos sentimos más a gusto. Vamos a caminar un poquito. Bien. 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 Ya, 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 ya. Aquí es donde vengo a hacer las compras del mercado y precisamente el centro comercial se llama mercado, tiene un nombre español En la tienda del fondo se puede encontrar todo lo relacionado a deportes los zapatos, la ropa, los instrumentos y ahora que estamos en invierno se puede comprar ahí todo lo necesario para practicar deportes de invierno El DM es una drugstore o una tienda, una droguería donde se pueden encontrar las cosas para el cuerpo bueno, es muy grande y se encuentran muchas, muchas cosas y en el normal pues los alimentos, ya llegamos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!